¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cómo se ríe, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ha sido muy entretenido este momento Se crea un duque Se crea un noble ¡Han matado! ¡Han matado a Kobe Bryant! ¡Dios mío! ¡Joder! Cómo me ha dejado el pulmón, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Arnaute! ¡Dios mío! ¡Vas a morir! ¡Quieto, quieto, quieto! No sé, no sé Cabrón, ¿con qué te ha matado? Pues no, no sé Pero cómo no sabes con qué te ha matado Pero me dieron por culo ¡Oh, caiga, caiga, caiga! ¡No vuelo! ¡Menudo collejón! ¡Aaah! ¡Cojones! ¡Qué susto me ha pegado el sniper! Hay uno en CT, cuidado ¡No asoméis! ¡No asoméis! ¡No asoméis! ¡No asoméis! ¡No asoméis! David, ya está... Bueno, ya no sé ¡Ah, tío! Me ha parecido de golpe ¡Hijo de pu... ¡Pero qué hacéis! ¿Dónde estáis? ¡David! ¡Está desfusando! ¡Está desfusando! ¿Qué pasa? He matado Estás sordo ¡En hotel! ¡Se he matado! Vamos, no me jodas Tío, hay uno en mid No sé qué coño estáis haciendo Yo me estaba liando un pegarro, ya lo he dicho No, ya sé Se murió ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Qué, nadie va a B? ¡Caú un dios! Tío, confiamos en ti para que vayas en B, ¿sabes? Lento, lento, lento Eres el rey del B ¿No te gusta B? Hay uno en B ya, ¿eh? ¡Para pa' mí! ¡Para pa' mí! ¡Pero qué rápido llega, tío! ¡Bomba, bomba, chavales! ¡Bomba! La vida es una bomba ¡Para bailar esto! ¡Bomba, chavales! Y no ha plantado ¿Tú te has dado cuenta? ¿Qué es tonto? ¡Bomba, chavales! ¿Tú te has dado cuenta que no ha plantado? ¡Por culo ya! ¡Cierto! No había nadie en B ¡Y se murió! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Maris, andate en Snow White! ¡Y Sky no sandare! ¡No te pido, bebé! ¡Por favor, con la WP, no, tío! Acabo de coger la mejor escena del mundo ¡No, por favor, con la WP! ¡Todo menos eso! ¡En serio! ¡No, no, 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 no! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Déjame ir! ¡Hijo de puta! ¡Cerda! ¡Hay dos en su casa, así que! ¡No, no, no! ¡En el mapa, tío! ¡El mapa! ¡Mientras estos dos haces un capullo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero qué era eso! ¡Por dos! ¡No, da igual, va! ¡Dios! ¿Por qué dejaste de respirar? ¡Va! ¡Va! ¡Hijo de puta! ¡Está en puerta! ¡Dios! ¡Me apis! ¡Qué cojones! ¿Sogues pa' aquí? ¡Sí! ¡In la izquierda en puerta! ¡No pides una rara! ¡Va! ¡En vez de borrar! ¡No! 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 ¡Va! 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 Computaman salvador ¡Eso que es muy malo! ¡Computaman predicador! ¡Hey, Gibblade! ¡Gibblade! ¡Oye! ¡Me ha molado la agachada! ¡Gibblade! ¿Dónde va el ruso? Bueno, pues me voy a... Bueno, pues no... No, no, que se junte con nosotros el ruso O tú quédate en medio ¡Eh! Vienen aquí, eh Tiene que haber tres ya, nada Tiene la humo Sí, vienen aquí Retrocede, retrocede, David Damos la vuelta, damos la vuelta Los tenemos aquí, eh Qué guapa la skin de tu arma Hijo de su puta vuelta Anda, mierda La bomba la tienes tú, vale La facilidad de tus disparos me sorprende enormemente A tu izquierda Ruso, cuidado No, lo he apuñalado Se me ha apuñalado Se me ha apuñalado No puede ser Que se ha hecho un ace Que se ha hecho un ace Van a B, ¿no? Pues no lo sé, yo me venía a B porque sí Porque why not Tío Ayuda, ayuda hijos de puta Venga, te vas por culo Brones, se quedan ahí detrás ¡ şunu, Charlie! Very nice Fucking Ricardo Retardo Fucking Ricardo ¡ joka en cabros de pie! ¡Suscríbete! ¡Aquíble! ¡Quíble! 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 ¡Menea tu culo! ¡Aquíble! 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 ¡Poljipollas! ¡Ja, ja! ¡El casquete volará! ¡Hostia! ¡Han matado a David! ¡Dios, dios, dios! Se le va, se le va, se le va Se le va al Dani, eh Se le va Se le ha ido al Dani, tío Se le ha ido Se le ha ido mucho Ah, que se ha pirado Peña No, no, no se ha pirado Se ha desconectado ahí Se ha desconectado El Dani Se le ha ido la olla Ha matado a tres Lo han expulsado Y ahora se ha pirado el David, tío Pero... What the fuck, tío ¡Eeeeh! ¡Que se matan entre ellos! El Brainshaw se le va también, eh Están aquí Son bots No, no son bots ¿Cómo que no? Son ellos controlando a los bots ¿Pero qué hacen los bots entre ellos? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Hijo de puta ¡Tú! Esto es muy lamentable Que somos cinco contra uno, tío Venga, puñito ¿El ruso? ¡Muf! 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 Muf! Muffin Ayúd, hice eso ¡Muffin rúz OK pá! Marcez Rúz OK pá, muuffi pá, Fua Yo he dios Peguada Nomeos Rúzd kaküly Dos en medio Voy a morir, ¿verdad? Sí, voy a morir Una cenadora ¡Una peroneta! ¡La escopeta! Lo peor de todo es que te lo he grabado ¡La escopeta! ¡Tita, tío! ¡La escopeta! ¡Aaah! ¡La peroneta! ¡Cuidado con la peroneta! ¡Aaah! ¡La peroneta! 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 ¡Oh, las drogas son malas! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡El gorrocóptero! ¿Qué me has dicho, novita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El casquete volador! ¡El que se la casca y se va volando! ¡Manabe! ¡Manabe! ¡No es el club de putos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ser hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? ¡Hostia! ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa este? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coño has dicho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale este va por ahí! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es al club de putes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me imaginao el Doraemon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Això és el club de putes! ¡Vine, Nubita! ¡Ja, ja, ja! ¡Això és el sífilis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡El coño de la puta! ¡És la tuarta màgica! ¡Mira! ¡Això és el coño de la Sisuga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Estamos enfermos! ¡Mira, tranca! ¡Que me meta un porro que me quede tan loca! ¡Adi, mi, mi! ¡Alrumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí eres al rumus! ¡Joder! ¡Que malos cabrones de mierda! ¡Aquí eres el cascule! ¡Alrules! ¡Muten, chica puta! ¡Muten! ¡Mata! Apaga la bomba Venga Venga Pau Venga Voltele graffiti Voltele Necesito un poco de coca Muy fuerte Que asco Pero como ha venido este por aquí Se llama saltando short Saltando short Joder Tío Doble bukake Están en mid 2 Mid 2 Bueno ya están en corta Ya da igual En el short a la leche Olé 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 Tío Lore al país Que osco Dice Encima me dejais con el Lore 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 Una granada Y se la come Lore 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 ¿Dónde estaba? No lo he visto Ven aquí Ven aquí piqué que te voy a hacer Lore 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 Vale como lo has visto Lore Lore no lo has visto Así que has pegado más traconazos Mi vida Tu vida Quiero mi vida Tino La 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 Ah hostia el roso ha matado uno de los De ellos Tío me odio Odio este pavo Es que lo jura Super Saiyan 4 Ha pasado En Youtube literalmente La gente ha buscado Shakira Lore Lore ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a él sí y a mí? Nooo Que asco de esto Hay dos en rampa Te odio Alejandro tío Solo por vivir El avp y el otro no sé Pero que se lo hace Que se lo hace Que se lo hace Hijo de puta Ha sido él Ha sido él Oh Que lo ha matado Que lo ha matado Lore 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 El roso Eso se llama karma hijo de puta Lore 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 Venga campeón Lo ha dado, lo ha dado, lo ha dado eh ¿Qué va? ¿Así? Si, 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 lo ha dado a través de eso Lore 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 Oh Ya le ha entrado el retraso Ya le ha entrado el retraso Fuaaa Hagamos el Fua Hagamos el Fua Hagamos el Fua He cambio de arma y todo Ha 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 ha�